¿Está ya declarado el fenómeno del Niño? ¿En cuánto han disminuido las lluvias en los últimos meses? ¿Es posible que se restrinja el agua para la agricultura? A continuación, el director general de la CBC explica la situación ante el clima que afecta a la región y las medidas ante esta temporada seca. Bueno, en primer lugar, creo que los vallecocanos han sentido las altas temperaturas que en este momento se están registrando en todo el departamento. La sensación de calor es bastante fuerte. ¿Qué es lo que está sucediendo? En este momento estamos en advertencia del fenómeno del Niño. Es decir, estamos con una posibilidad, casi el 95%, de que el fenómeno se consolide. Eso que implica que tenemos que tener muy en cuenta las condiciones de nuestro departamento, sobre todo en lo que tiene que ver en sus fuentes hídricas, en incendios forestales, en el abastecimiento de agua potable, sobre todo para el consumo humano. Bueno, observemos que en nuestro departamento ha ido mes a mes una disminución de precipitaciones. En abril fue el 83%, en mayo del 95% y ya en junio vamos en un 58% de precipitaciones. Eso quiere decir que va a empezar o está empezando a bajar el caudal de nuestras fuentes hídricas más importantes, entre ellas nuestro río Cauca. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, nosotros hacemos un monitoreo constante de nuestro principal afluente, que es el río Cauca, a través de donde nos encontramos el centro de monitoreo y control hidroclimatológico que tiene la corporación. Como estamos en advertencia del niño, nosotros en este momento en Salvagina estamos acumulando la suficiente cantidad de agua para poder que el río Cauca tenga el caudal necesario y pueda captar agua, la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mayarino para la ciudad de Cali. Por eso encontramos en un 89% la represa de Salvagina. Vuelvo y repito, para tener el suficiente caudal y generar el agua que requiere nuestra ciudad de Cali. Ahora bien, eso tiene que ir unido de unos buenos manejos que tenemos que hacer todos nosotros en el territorio vallecaucano. Proteger nuestras fuentes hídricas, evitar los incendios forestales, acatar las recomendaciones de la CBC y de los organismos de atención y desastres que tiene todo el departamento. Esos cuidados tienen que estar unidos de procesos de educación ambiental, de darle un uso eficiente al consumo de nuestra agua potable. Y quiero hacer claridad en este aspecto. Vamos a priorizar el agua potable para todas las personas. Es decir, si en un momento determinado tenemos que restringir algún tipo de concesión otorgada, bien sea agrícola, agroindustrial o agropecuaria, para darle agua potable a las comunidades, lo haremos en un momento determinado. Esperamos no tener lo que hacer si cumplimos con las recomendaciones que hasta ahora les estoy indicando. Hoy tuvimos una temperatura de 35 grados. Esta temperatura va a continuar un poco más baja, un poco más alta en los próximos días. Eso implica que se viene más calor. Estaremos atentos a todo lo que nos informe tanto NOAD como el IDEAM y nuestro Centro de Control Hidroclimatológico para estarle informando oportunamente las medidas a tomar.